El Museo de Chiclana acoge la exposición Museo Oculto II, Mercedes González, que estará abierta al público hasta el próximo 8 de octubre. Así lo han anunciado en la inauguración de la muestra la delegada municipal de cultura Susana Rivas, el director del museo Jesús Romero y la dueña de las obras Mercedes González. La exposición es una muestra variada con obras realizadas en óleo, acuarela, pastel o grabado. Y todo esto con firmas de Francisco Cortijo, Maruja Manrique, Paco Reina, José Antonio Díaz, Del, Paco Aguilar, Chara Mohamed, Marisa Vascuñana, Josep María Rosselló, entre otros. En total una veintena larga de obras que podrán disfrutar cuantas personas se acerquen al museo. En esta segunda entrega de Museo Oculto, el museo presenta las obras que, de ordinario, decoran un domicilio particular, el de Mercedes González. De su colección ya pudimos ver un pequeño anticipo cuando cedió varios grabados de Paco Aguilar para la exposición temporal Maestros del Grabado Contemporáneo. Durante la inauguración Susana Rivas ha señalado que con esta iniciativa se da visibilidad a la obra que algunas personas tienen en casa. Que volvemos a retomar una de las inquietudes que teníamos desde el personal y la dirección del museo, que era recuperar y hacer visible toda esa obra artística importante que tienen personas que se dedican a cuidar y a coleccionar arte, ya sea de una manera o de otra. Y en este caso, el año, hace dos años, iniciamos casi en plena pandemia, con Juan Lobato, esta serie de exposiciones que se llamaban, queríamos llamarles y conocerlas como el Museo Oculto. Y lo llamábamos Museo Oculto porque son colecciones que, de personas como la que aquí nos acompaña, Mercedes González, que para nosotros, bueno, pues es un placer tenerla, no solo por toda la trayectoria que ha tenido en esta ciudad, siendo en aquel momento reconocida como una de nuestras representantes, la primera mujer que estuvo en el ayuntamiento de Chiclana en la época de la democracia. Y, bueno, en este caso, pues nos acompañan en esa faceta también como profesora y, bueno, gran precursor aquí en la Ciudad del Trabajo por la coeducación y a nivel también nacional. Y todos esos reconocimientos y, bueno, ahora la descubrimos como todo su legado, un legado que tiene muy importante, artístico, de grandes personas que ya tuvimos una pincelada también en mi grabado, los maestros del grabado con Paco Aguilar y, en este caso, pues, bueno, con una serie de obras que, como ya dice, pues ha trasladado de su casa, le hemos vaciado y que están agradecidos desde nuestra parte porque nos da la posibilidad de poder exponerlo aquí en la ciudad, en el museo y que al mismo tiempo pueda ser conocedora de toda esta obra, toda la ciudadanía de Chiclana. Por su parte, Mercedes González ha agradecido que cuenten con ella para esta exposición, explicando que esta muestra se define con dos palabras, solidaridad y generosidad. Yo quería agradecer, pero en nombre como Chiclanera de Adopción, porque llevo aquí más de 50 años, al ayuntamiento y, por supuesto, al director del museo y a todo su equipo, que son muy buenos, tengo que decir, pues, en nombre de eso, de todas las personas de Chiclana, no a nivel personal, que pueden visitar en esta ocasión, pues, estas obras que, de otra manera, pues, no podrían hacerlo, ¿no? O sea, que por aquí pasarán, pues, no solo gente de Chiclana, como un pueblo muy turístico, pues, pasarán gente de toda España, me imagino, y del extranjero también. Bueno, pensaba hablar un poco más, pero como sé que el tiempo está limitado, ella ha dicho que soy coleccionista y no es cierto, o sea, no, que ella lo desconoce totalmente. Y voy a explicar un poquito el origen de esta colección de obra que tengo aquí, y no se debe a la colección, no porque no me guste, sino porque sencillamente ha tenido otros objetivos. Sí que es verdad que me casé con Antonio Reina, que fue profesor de Jesús, del poeta García Gutiérrez. Él sí era coleccionista y lo sigue siendo, tiene una cantidad de obras impresionantes. Y luego, pues, en la separación de bienes, pues, cada uno se llevó algunas pertenencias como estas que están aquí. Es verdad que a mí me gustaban algunas, pero por cuestiones sentimentales, que eran amigos suyos, pues, más amigos suyos que míos, naturalmente, pues, él se llevó unas y yo me quedé con otras. Y yo diría que lo que define de alguna manera esta colección que hay aquí serían dos palabras, que hay lo que se llama la solidaridad y la generosidad. Es decir, solidaridad, ¿por qué? Porque, como ha dicho Jesús, y todo el mundo sabe cuando lee los libros de arte y las biografías de los artistas, pues, vivir de la pintura es bastante difícil. En la época de Franco, entonces, porque muchos de ellos fueron adquiridos sobre los años 70 y 80, pues, todavía más. Y los que proceden de Marruecos, cuando yo estuve allí, pues, es una cultura, también allí es muy difícil, en este caso, por otro motivo diferente, que es su cultura. Es una cultura de la pintura, ya lo sabéis, tiene unas arquitecturas preciosas, unas cerámicas extraordinarias, unos azulejos, pero la imagen no forma parte de su cultura. Así que, los pocos que pintaban, pues, también necesitaban esa ayuda monetaria para poder seguir. Tampoco la exposición, como dije, pues, no tiene un valor para mí en cuanto a dinerario o simplemente patrimonial. Vuelvo a repetir que esa es quizá. Y luego, entonces, lo que hemos hecho simplemente es una ayuda económica para las personas que ya conocíamos y que, además, creíamos que tenían como pintores un futuro bastante bueno, ¿no? Y, bueno, si se podía ayudar y, encima, disfrutar de sus obras, pues, muchísimo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!